Buenas noches, reciban una cordial bienvenida a este curso de estadística básica. Mi nombre es Andrea Pérez y soy su facilitadora. Vamos a hacer una dinámica para así conocernos cada uno. Yo quiero por favor que digan su nombre, su nombre, apellido, qué le motivó este curso y qué expectativas han esperado este curso. Levantando la mano, por favor. Buenas noches, mi nombre es May Ramírez y mi objetivo de este curso es Aprender la Estadística. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, mi nombre es Belis Méndez y uno de los motivos que me motivó a este curso es querer aprender más de la aritmética y sobre su media. Y sobre la expectativa que espero de este curso es que lo que haya aprendido, poder ponerlo en práctica, tanto para mí como para otras personas, poder también ayudar. Muy bien, por participar. Ahora vamos a leer el programa del curso. El curso tiene tres unidades. La primera unidad es Introducción a la Estadística Decresiva. La segunda unidad es Media Geométrica. Y la tercera unidad es Media Almónica. El objetivo de este curso, por favor, ¿alguien puede leer el objetivo del curso? Mi prima, alguien puede leerlo. Muy bien. Comienza. El objetivo general del curso. Al finalizar el módulo, la persona participante estará en capacidad de aplicar conocimientos fundamentales sobre medidas de tendencia central. Muy bien. La otra forma para evaluar esta sesión, este curso, es una prueba objetiva. Aparte de esto, es necesario que todos ustedes sepan la forma que se va a evaluar este curso. Por cada unidad se va a evaluar y cada unidad consta de una puntuación de 80 puntos para poder pasar. La importancia de la estadística decretiva nos ofrece el detalle de las herramientas para definir los elementos básicos en la forma de decisión. Vamos a hablar ahora de las reglas de operaciones de este curso. Por favor, ¿alguien de la sesión? Yo, maestra Abigail. Muy bien. Reglas de operación. Reglas de operación. Para tomar la palabra, se debe levantar la mano y cuando un compañero está hablando, no se le debe interrumpir. Mantener los celulares en vibrador y repetir las opiniones de los temas básicos. Ok. Ok, muy bien. La media geométrica es una tendencia de medida central que puede utilizarse para mostrar los cambios porcentuales en una serie de números positivos. Como tal, tiene una amplia ampliación en los negocios y en la economía. ¿Pueden ver la fórmula? Ok, yo quiero ahora que el concepto de la media geométrica, por favor, como se calcula un producto conjunto, es decir, que todos los valores se multiplican entre sí. De modo que si uno de ellos fuera cero, el producto total sería cero. Por ello, debemos siempre tener en cuenta que a la hora de calcular la media geométrica necesitamos números que sean únicamente positivos. Aquí vemos las fórmulas para calcular la media geométrica sin datos agrupados. Podemos ver esta fórmula representada por la raíz cuadrada entre el total de datos, x1 por x2 por x3, entre comillas, xn, entre el número de la población. Otra fórmula de la media geométrica es para datos agrupados. Aquí vemos cómo se ve cada una de las fórmulas que tiene la media geométrica. Podemos ver un ejercicio práctico donde aquí se explica cómo hacer los cálculos para cada uno de los datos, para datos agrupados y para datos sin agrupados. El primer ejemplo que tenemos es para datos sin agrupados. Aquí vemos la raíz de 2 por 18. Entre la raíz vemos su índice que es 2. El 2 representa el número total de datos que viene siendo la población. Entonces aquí calculamos. Yo quiero que alguien participe diciéndome qué número puede ver ahí. Por favor, en la pantalla. Arriba o abajo, maestra? Arriba, en la primera. Yo veo 2.8 es igual a raíz cuadrada de 36, raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Muy bien. Otro ejemplo de la media geométrica es la que vemos aquí debajo de la que ya nuestra participante ya dijo. Aquí vemos otro ejemplo para datos agrupados. ¿Cómo se hace para datos agrupados? Aquí está la fórmula y aquí está cada uno de los ejercicios para que ustedes vean cómo se hace cada uno. Vemos los datos. Vemos cómo están datos agrupados. Y están representados cada uno. Aquí vemos la solución. Cómo se soluciona la media geométrica para datos agrupados. Cómo se calcula. En síntesis, cree usted que ya después de ver los métodos de cálculo e interpretaciones de la media geométrica, la media geométrica se utiliza con una frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de algunas heredadas a través del tiempo. Explica cómo, aquí se ve, cómo se ve el concepto y la fórmula de la media geométrica. ¿Las personas serán capaces de aplicar los métodos de cálculo e interpretación de la media geométrica sin errores? ¿Se cumplieron el objetivo de aprendizaje? Sí, maestra. La sugerencia que le hago es que vean un video en YouTube para que así puedan adquirir más conocimiento de la media geométrica. También les recomiendo el libro para que puedan leer el concepto, la fórmula, para poder seguir haciendo y calculando datos con la media geométrica y para describir también la estadística decretiva. El próximo tema de esta sesión es media armónica. En resumen, ¿cuáles temas recuerdan ustedes de esta clase? La media de la aritmética. Ok. ¿Se cumplieron las expectativas del curso? ¿Se lograron las expectativas? Muy bien. ¿Se lograron las expectativas? Mejor de lo que esperábamos. Mejor de lo que esperábamos. ¿Se cumplieron las reglas operatorias? ¿Se cumplieron las reglas operatorias? Sí. ¿Puedes mencionar alguna de las reglas operatorias, por favor? ¿Alguno de los participantes? Levantando la mano. Yo, maestra. Ok. Yo, Abigail. Según recuerdo, al principio, cuando usted estaba presentando sobre las reglas, una de las reglas era que teníamos que respetar las opiniones de nuestro compañero y que teníamos que poner los teléfonos en vibrador para que así no pueda haber un medio de comunicación que pueda interrumpir o afectar la clase. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Estimado participante, ya estamos en el último día de clase, nuestro cierre de cursos. Mi recomendación sería, le insisto a estudiar sobre la estadística decretiva para que así puedan adquirir más conocimiento. La frase que le dejo para que ustedes puedan seguir avanzando. Muchas gracias. La vida debe ser valorada cualitativamente para poder apreciarla bien, según este filósofo griego llamado Sócrates.